Bueno pues ya tengo por fin aquí la tercera generación de taladro y atornillador de impacto Milwaukee Taladro rotomartillo Vamos a verlo, ahora si vamos a probarlo Hay cambios, vamos a comprarlo con la generación anterior Hay cambios, vamos a ver que tal Tengo el combo taladro y atornillador de impacto Pero creo que cada uno amerita su video Entonces ahorita vamos a empezar con el taladro Y luego le seguimos con el atornillador de impacto Vamos a ver las características básicas Que seguramente ya las saben pero hay que repasarlas Pero sobre todo lo que más me interesa es compararlos con la segunda generación Ahorita lo vamos a hacer Este es el anillo de modos y de torques Tenemos aquí que va hasta el 14 Luego sigue el modo taladro Y luego sigue el modo rotomartillo El broquero cambió, es algo que veníamos pidiendo Su mango lateral auxiliar Porque son taladros que presumen mucha fuerza Dos velocidades mecánicas La primera que es más lento pero con más torque Y la segunda que nos va a arrojar más velocidad pero con menos torque Es de la línea Fuel Ya saben que Fuel significa que es un complemento del motor sin carbones Brosless Baterías de alto rendimiento Y su computadora que traen adentro Que se llama, en el caso de mi hubo, que se llama Redlink Plus Que esa computadora nos va a ayudar en la comunicación de la batería El motor, que no haya sobrecargas Nos guarda un poco del historial de la herramienta En fin, toda una serie de cosas Su clip para colgarlo en el cinturón Un clip para alguna punta de atornillar Izquierda y derecha El gatillo Con velocidad variable Ahora la luz ya no viene aquí Ahora la luz viene en esta parte El broquero es de media pulgada Este es el de segunda generación, este es el de tercera generación En este caso, este de la segunda generación es Wan Ki Y también va a haber Wan Ki en tercera generación En este caso, en la segunda generación, el mango auxiliar es de esta forma y se colocaba acá arriba En el caso de la tercera generación Ya lo abraza más Y ahí están las diferencias Segunda generación, el cambio de modos se hacía en este anillo Aquí vamos de rotomartillo a atornillador a taladro Y en este caso a Wan Ki En este caso, ya no hay un anillo de modos selecciones Ya pasamos de torques a los modos Aquí tal vez era más cómodo el anillo Porque tal vez estabas utilizando el modo atornillador Y lo estabas utilizando en un torque abajo Vamos a pensar en un modo aquí entre el 3 y el 5 Y pasabas a taladro y automáticamente se iba al máximo torque No tenías que girar todo Aquí, si queremos pasar del modo atornillador al modo taladro Tenemos que hacer todo el recorrido del anillo, del dial Se sacrifica este anillo, pero se gana en tamaño Ya es más compacto De ahí en fuera, igual los dos modos Todo lo demás estructuralmente es lo mismo Si cambia un poco el diseño La forma del mango es prácticamente la misma Algo que le urgía a Milwaukee era cambiar sus broqueros Estos broqueros no estaban mal Pero a mí, por lo menos a mí No me acababan de convencer estos broqueros Ahora ya tenemos este broquero Que viene con un mucho mejor moleteado O sea, tienes un mucho mejor agarre Y pues vamos a probar que tal está el agarre de las De los dentaduras O esta parte, no sé cómo le llaman La parte que agarra las brocas El modelo del taladro tercera generación Es el 2804 Recuerden que las siglas 20 Es que es la herramienta sola 21 con una batería 22 con dos baterías Pero en sí el modelo es el 2804 Vamos a ver el peso Ambos traen baterías de 5 amperes El de la segunda generación Con su batería de 5 amperes 2.29 kilogramos Contra 2.17 kilogramos Es más ligero el de la tercera generación Ya por lo menos ganamos Que tenemos un taladro más ligero Vamos a ver si mantiene la fuerza O inclusive la supera A la fuerza de este Como pueden ver El de la segunda generación O sea, este es más largo Y este es más comparto Este es el Milwaukee One Keep Fuel Segunda generación Aquí está la broca de 3 pulgadas Vamos a intentar hacerlo En velocidad 2 Lo ideal sería En velocidad 1 Vamos a ver como le va En velocidad 2 Y luego vamos a probar En la tercera generación A ver como lo sentimos Lo tuvimos que hacer en velocidad 1 Y lo hizo bastante bien Ahora vamos a ver En tercera generación Que tal Con la misma batería Vamos a empezar en velocidad 2 A ver como le va Vamos a meter Dejad Aquí tenemos una broca para concreto de 5 octavos, vamos a probar los dos taladros con esta broca. Y broca de 5 octavos. Tengo otra vez el Milwaukee tercera generación con batería de 5 amperes en modo taladro, nuevamente con la broca de 3 pulgadas. Ahorita van a ver contra qué lo vamos a poner a competir. Lo vamos a poner a competir contra él mismo, pero ahora con zapatotes, con la de 12 amperes. Es poco probable que estemos utilizando este taladro con una batería tan grande. Lo que quiero mostrar aquí es cómo en este caso el amperaje, que ya sabemos que es el tanque de combustible, pero sí llega a influir en la fuerza del taladro. Cloche electrónico en segunda generación. Torque electrónico también. Amigos, pues vamos a las conclusiones. Sí hubo una mejora en la tercera generación. Tenemos menos peso, menor tamaño, más potencia. No es un cambio de potencia muy exagerado, pero sí tenemos más potencia y considerando que lo metieron en un frasco más pequeño, pues está muy bien. Se agradece. Mejoraron la barra auxiliar. Está mejor que antes. Con mejor agarre. Mejoraron el broquero. Creo que todavía le falta para llegar a la calidad del broquero ROM, por ejemplo. Pero ya está mejor que este. Mejoraron la luz. ¿Qué me hubiera gustado que tuviera esta tercera generación? No sé si el One Key lo vaya a traer o no. Pero me hubiera gustado que trajera el sistema de protección antigolpe. Ese ya lo trae, por ejemplo, el Hilti o el Bosch. Creo que lo debería de traer, siendo el tope de gama. Esa es mi única sugerencia. Se conservó el clutch electrónico. Eso me agrada. Y de ahí en fuera, pues muy bien. Muy bien plásticos, muy bien engomados, en buena calidad. Entonces, pues creo que sí vale la pena. Creo que sí valió la pena. Ya las decisiones tienen ustedes. Pues muchas gracias. Ya estaremos haciendo también las respectivas reseñas del atornillador de impacto. También se ganó en tamaño. Peso creo que también vamos a checar. Pues vamos a ver qué tal los atornilladores de impacto desde la tercera generación. Ahorita nos tocó ver el taladro. Ustedes decidirán si les pareció interesante este cambio de generación o no. Muchas gracias amigos. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.